Jorge Cartes, vocero de la Cuelita Bueno, volvimos a iniciar las conversaciones con el mismo específicamente con Francisco Villarrazal que es el encargado y el que firma los cheques hoy día con amplitud él los dijo o sea, yo les puedo dar la solución y lo que hoy día nos planteó él es que podíamos negociar 795 UF en lucas, en plata, ¿cachai? así que estamos esperando, lo barajó, lo está viendo, ¿cachai? porque él sabe que el estudio que se hizo no es viable ni tampoco tangible para poder decir con seguridad que la población Villa Futuro es inevitable por lo tanto hay que enviarle a un proyecto de reconstrucción ellos lo saben, aparte la Universidad de Chile la Universidad del Bio Bio nos están apoyando y ellos quieren volver a hacer el estudio de mecánica de suelo para poder elaborar bien y saber cuál es la intención y cuál es la mentira hoy día del mismo ¿Cuál es la mentira del mismo o cuál es la presencia? ¿Qué es lo que usted defiende? Que lo tratan como damnificado y la cual no existe un certificado de inevitabilidad ni de la ITEM ni de la Municipalidad de Chihuayante y se basa en un estudio que hizo en Prolimidad del estudio de mecánica de suelo que el estudio de mecánica de suelo dice que puede haber liquefacción si puede haber un evento de tal magnitud como el que tuvimos, no es Richter, ¿cachai? entonces eso es como decir que mañana un meteorólogo dice que llueve 200, 300 milímetros de agua o sea, no pueden afirmar algo lo cual hoy día no es real y las pruebas están, los papeles existen existen las probabilidades que puede pasar a 195 años más puede existir un evento de tal magnitud entonces con menos razón el estudio está hecho está firmado por geotécnicos, ¿cachai? a nivel nacional donde ellos tampoco pueden decir no, eso no existe entonces, hoy día la validez cual es es que el gobierno se dé cuenta de lo que está haciendo que las expropiaciones que hizo no valen ¿Cómo fue ese sistema de metronología? ¿Cómo mató todo? Bueno, el primero, ¿cachai? obviamente acá se sustituyó después el terremoto hicieron estudios, uno y otro estudios visuales, ¿cachai? a excepción del estudio que hizo en Prolimidad que ese fue un estudio de mecánica de suelo que fue más profundo pero todos los demás estudios fueron visuales ya, que quede bien claro eso porque no hicieron ningún otro tipo o sea, aparte calicata y sondaje tampoco hicieron testigos, ¿cachai? donde vieron la magnitud, la densidad con cuántos cementos, cuántos fios ocuparon en la construcción de estos edificios entonces, debido a eso el día primero de febrero salimos los primeros expropiados y la notificación dice, clara o sea, un proyecto de... es por... damnificado el terremoto entonces, esa es la problemática que tienen hoy día ellos que no tienen como comprobar que somos damnificados entonces, por lo tanto ¿cómo me van a expropiar? en primera instancia nosotros negociamos y se les exigió 1000 UF pero ahora para poder que las conversaciones sean más tangibles, ¿cachai? y poder entrar a conversación ellos, ¿cachai? preguntamos cuántos nos querían entregar a una casa nosotros dijimos que no y se habló de 795 UF veamos hasta qué punto puede llegar la negociación ahora y vamos a ver qué pasa o sea, las conversaciones están los tiempos están ellos nos reciben abrazos abiertos obviamente porque la documentación que tenemos hoy día vale oro, ¿cachai? ¿están ahora en huelga de año? todavía ¿y qué... ¿hasta cuándo van a tener el trato? hasta que no digan ya se cierra el trato vamos a cesar se entrega el cheque, ¿cachai? los documentos están listos pero vamos hay que amarrar primero, ¿cachai? hay que... como se dice tener el pájaro en la mano ¿cachai? como poder hacer algo mientras tanto vamos a seguir presionando si esto es medio de presión y con la verdad ante todo o sea, ahí están los documentos y cualquiera, ¿cachai? cualquier medio que los quiera ver ahí están, ¿cachai? ¿cuántos días llevan? 44 días ya la situación se hace caótica tengo personas con suero, ¿cachai? personas con certificado psicológico por psiquiatra o sea, está re complicado el asunto pero bueno ¿por qué crees que pasó esto? eh... bueno hay que preguntársela al intendente y al director del CERBI y al CEREM y en de la octava región ellos son los culpables de esto a excepción ¿cachai? eh... Santiago que supuestamente ellos no tienen la culpa pero el elemento regulador de todo esto es Santiago el mismo Santiago entonces lamentablemente se encierran todos en el mismo saco ¿que algún mensaje para el paciente que tal vez no está muy enterada de que... claro, algún mensaje que apucha a la solidaridad y poder difundir lo más posible esto ¿cachai? que todo el mundo se entere que viva la imagen la imagen de nuestro país no es la que ellos ven ¿cachai? no es la que... no es la real o sea es así y no podemos tapar el sol con un dedo y hoy día se están vulnerando derechos humanos derechos del niño derechos de la mujer derechos de la identidad y el derecho a una vivienda digna eso ok gracias muy Block bueno aquí les nos van a dar no vamos a admirar de nuestro hijo que nos va a dar después de nuestra la mujer es un hijo que nos va a acercar y nos va a dar no es la mujer